A finales de agosto, el arzobispo de Caracas, Jorge Eurosa Sabino, escribió un email que envió a todos sus contactos sin darse cuenta. Hermanos, por un error administrativo, creo que a su usón llegó un mensaje de mi autoría. Si este mensaje llegase a manos malintencionadas, podría ser manipulado en contra de la iglesia. Manipulado, no hace falta, basta con citar algunos de sus extractos. El Estado tiene que garantizar la educación, pero no es su función dirigirla y controlarla. Esta función debe llevarla a una institución civil como la iglesia católica. La educación debe ser igual, pero separada. Los hijos de familias pudientes, llamados a ir a las universidades, y más tarde, tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública. Deben ser educados para alcanzar estos fines. Los niños que, por su origen socioeconómico, tienen desventajas, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia, y sobre todo, en el mensaje cristiano del amor. Es el pensamiento que ha guiado a la élite norteamericana, estadounidense, desde que nació, lamentablemente, Bolívar, recordemos que chocó con aquel espíritu imperial. Y más que el espíritu, aquella, aquella, ya ofensiva imperial. Este pensamiento de Urosa Sabino, resulta sospechosamente parecido al ideario del Opus Dei, la corriente más conservadora de la iglesia católica. La filosofía central de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, se basa en que quien nace pobre, debe conformarse y ser pobre toda su vida, y servir y obedecer a quien es rico, sin tratar de cambiar ese orden social. Así lo expresa Escrivá, en forma de parábola, en su obra, Camino. ¿Qué afán hay en el mundo por salirse de su sitio? ¿Qué pasaría si cada hueso, cada músculo del cuerpo humano, quisiera ocupar puesto distinto del que le pertenece? No es otra la razón del malestar del mundo. Persevera en tu lugar, hijo mío. Desde ahí, ¿cuánto podrás trabajar por el reinado efectivo de nuestro Señor? Del mismo modo, pero sin sutilezas ni metáforas, lo expresa Urosa Sabino en su email. La iglesia católica debe oponerse a todo intento de homogenizar la educación básica, porque esto solo nos llevará al caos y a las guerras entre hermanos. Los niños de los estratos más pobres querrán acceder a las mismas posiciones que sus compañeros más afortunados, creándose la inconformidad y alimentándose la envidia. Lo de los estratos superiores perderán toda motivación para estudiar y alcanzar el éxito. A través de este texto de Urosa Sabino, podemos adivinar cómo es el modelo de educación que quieren los jerarcas de la iglesia católica para la juventud venezolana. Quiero ser profesora y tener altos hijos y también quiero ser del opus de él. Yo quiero también ser numeraria, pero no sé si Dios me llama. ¿Usted sabe lo que es una numeraria? Sí, creo que es una persona que Dios le llama a que se entregue, casi una monjita, pero es menos sacrificado. Y que vive en una casa común y corriente, con un laboratorio, y no se puede encasar tampoco. Y también es de labor. Es que tú puedes leer lo que tú quieras, ir al cine a ver lo que tú quieras. No. No, no. ¿Me puedes contar mal? Es que eso va a sonar demasiado mal, prefiero no... ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí, pues. Es el tema que me preocupa, por eso te lo pregunto. Bueno, es que yo te respondería que leo lo que yo quiero y no voy al cine.